He crecido con el miedo a la espalda Yo que juré darlo todo hasta quedarme sin nada Estoy pensando en no pensar pero vuelvo a caer Y el tiempo que se va nunca más va a volver Mi mente es fuerte tanto que me controla Me despierta a las tantas siempre a la misma hora Le digo que se calle pero ella me ignora Y a mí no me mola estar aquí a solas Con esta mente loca que me pide que salte Que me quite del medio, que la vida es su cárcel Que yo a nadie le importo, que nada es como antes Mierda insignificante, ante problemas gigante Y así vivo condenado a morir para callarte Y así vivo condenado a escribir pa' soportarte Me habla con emociones, las palabras no me sirven Yo le eché cojones y es que él no dejó de hundirme He tocado fondo puta pero sigo firme Tengo mucha mierda que soltar antes de irme Sé que no soy el mismo que algo me cambió Sólo quien tú quieres te puede hacer daño Yo me equivoqué entregando el corazón Y ahora camino solo mientras me desangro La música me alivia un poco este dolor Por un rato dejaré mi mente en blanco Sé que pocos escucharán esta canción Pero esos pocos me convirtieron en algo Estoy jodido, quiero verte que me devuelvas A los brazos de la muerte que aún me recuerda Tú quieres que yo sea fuerte, pero qué mierda Nunca me gustó la gente, deja que vuelva Ya no sueno como siempre, he salido afuera Estoy dejando que la lluvia limpie mis penas Pero de nada sirve si el cor apenas escribe Y todo lo que viva algún día es pa' que se olvide Y así vivo condenado A morir para callarte Y así vivo condenado A escribir pa' soportarte Me habla con emociones, las palabras no me sirven Yo le eché cojones y es que él no dejó de hundirme He tocado fondo puta pero sigo firme Tengo mucha mierda que soltar antes de irme